Hola, amigos y amigas. A partir de este viernes voy a empezar a retransmitir en directo en Twitch. Hasta hace muy poco yo no tenía ni idea de lo que era Twitch ni cómo funcionaba y mis hijos han insistido día tras día. Tienes que retransmitir en Twitch, tienes que retransmitir en Twitch. Y yo, vale, vale, vale. Lo dejaba más para adelante. Y al final lo voy a hacer porque he visto que la verdad es que mola. Entonces voy a conectarme este viernes por otra vez. Os diré la hora, pero lo importante es que os descarguéis la aplicación en el móvil de Twitch. Voy a retransmitir desde mi móvil así tal cual, con el sonido de aquí de la sala que tengo. Me pondré una guitarrita, un ampli, un looper y me pondré a tocar y lo que me vayáis pidiendo lo vamos haciendo. Por ejemplo, Javi monta a ver la canción tal, Rocketman de Elton John. Y entonces me pondré, haré el ritmo, explicaré un poco los acordes cómo van, cómo voy a hacerla, pim pam, pim pam, pim pam y así sobre la marcha la haré. Instrumental, porque cantar, no sé si me voy a ponerme a cantar aquí. Y si os mola, pues os vais conectando a mi canal, me seguís y vemos un poco cómo funciona. Si bien, si funciona y mola, lo continuaré haciendo. Si no mola y no se conecta aquí ni San Peter, pues Twitch, adiós. Voy a probar. Este viernes, vamos a poner una hora. Este viernes a las 7 de la tarde, ¿vale? A las 19. Entonces, si veo que se conecta mucha gente, empezaré a tocar y hacer aquí un directo y es como si me tuvierais ahí, en el móvil, en el salón de casa, donde queráis. Os descargar la aplicación de Twitch, ponedla en vuestro móvil, en vuestro ordenador, en vuestro salón donde estéis, unos auriculares para que se oiga un poquito, no me pongáis ahí el sonido del móvil porque no suena bien. Entonces, con unos auriculares y el móvil y me vais mandando mensajitos y voy tocando lo que queráis. Como si me decís, oye, Javi, ¿cómo se toca esta canción? Yo lo busco. Si es una canción que no conozco, me la pongo en el ordenador en ese momento y me pongo a sacarla online y a tiempo real. Voy a probar a ver qué tal y desde aquí os animo a que os suscribáis al canal mío de Twitch, que es Javi B. la guitarra, tal cual, con minúsculas, todo junto, todo seguido. Javi B. la guitarra. Me buscáis ahí, pam, y le dais a seguir. Y entonces yo ya el viernes a las 7 de la tarde me intentaré conectar y me meto ahí a tocar y vemos un poco cómo funciona este invento, que para mí es algo nuevo. Yo sé que muchos de vosotros lo utilizáis. Los nanos, los chavales, la juventud a saco. Solo ven eso, ya no ven nada más. Y entonces hay que adaptarse un poco y a ver cómo sale. Bueno, pues nos vemos el viernes. Chao.